Yo me llamo Krizia, tengo 30 años, soy de un pueblo cerca de Pamplona y trabajo en YouTube Project como listener. Viajé a Australia en 2015, viajé como estudiante de YouTube Project para tres meses, pero me enamoré de Byron Bay en concreto y me quedé casi cuatro años. Tenía muy claro que quería un destino con playa, con un rollito especial y unos amigos que hice en un viaje a Hawái. Viajaron a Byron Bay, les vi las fotografías, me recomendaron a Marta en concreto y nada, ese fue mi destino. Viajé primero con un visado de estudiante, estando en Australia renové de nuevo como estudiante, pedí también la work and holiday y mi última etapa en Australia fue con un sponsor. Estudié un curso de preparación a examen de Cambridge y luego un curso BED. Especialmente el curso de inglés me gustó muchísimo, aprendí un montón y muy contenta con la escuela. He trabajado en varias cosas al llegar a Australia, me costó como tres semanas, un mes aproximadamente encontrar el trabajo. Primero trabajé en una empresa de limpieza, luego trabajé en un restaurante italiano durante casi un año y lo empecé a compaginar con YouTube Project. Empecé en YouTube y en una cafetería, ahí estuve también trabajando mucho tiempo. Antes de volverme a España, realicé un viaje en van por toda la costa este y fue increíble. La verdad que la gran barrera de coral, la Great Ocean Road, Dentry Forest también fueron lugares muy muy chulos para visitar. 100%. La verdad que yo soy de esas personas que me da un poquito de miedo, contacté con YouTube Project, al final la aplacé el viaje un año y me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho un año antes. Fue un antes y un después, a nivel tanto personal como profesional y anima a todo el mundo a que dé ese paso. El estilo de vida, totalmente. La verdad que después de cuatro años allá, al menos en Byron Bay, el estilo de vida calmado, pero que siempre había un plan para hacer, el buen tiempo, la actitud de la gente, es verdad que es lo que más he hecho en falta y tengo muchas ganas de volver. Yo creo que lo mejor es pensarlo lo mínimo posible. Al final, contra más vueltas le damos, siempre encontramos un pero, no es el momento. Entonces, creo que es un salto al vacío. Tienes que tomar la decisión y contra antes la tomes, antes estarás disfrutando del paraíso. Que tengan paciencia. Es verdad que los inicios pueden ser un poquito complicados, quizás. Yo creo que es la impaciencia. Que todos queremos llegar, queremos encontrar trabajo ya, queremos encontrar nuestra casa perfecta ya y hay veces que se necesita un poquito de tiempo. Creo que tenemos que ser pacientes, estar con la mente muy abierta. Quizás el primer trabajo que encontremos no va a ser el trabajo de nuestra vida, pero va a ser el trabajo que nos va a abrir las puertas a Australia, nos va a permitir ganar dinero, nos va a permitir pagar todos los gastos. Entonces, que poquito a poco todo se consigue y seguro que todo va muy bien. La describiría como increíble principalmente, sorprendente, porque creo que hasta que no vas, no sabes cómo se va a desarrollar la experiencia, irrepetible. Porque por mucho que vuelva, creo que esa primera vez que vas, siempre va a ser muy especial. ¡Gracias!